Hola, soy María Ana Rodríguez, Mini Model World 2020. Les cuento que ser coronada Mini Model World y ser la primera dominicana en llevar este título ha sido una verdadera bendición. Escuchar el nombre de mi país la noche del 27 de febrero fue una gran experiencia, orgullo y lucha. Agradezco a Dios por ponerme en este lugar y darme esta gran oportunidad. A mis padres por su apoyo en todo momento, a la organización Mini Model World y a todo su equipo. Agradezco también a todas las personas que enviaron mensajes de apoyo. Es un honor y mi privilegio representar a mi país ante el mundo durante este año. Les aconsejo a todos los niños y niñas que luchen por su sueño. Gracias.